Vamos a ver este video Que esto pasó en Bogotá, Colombia No me acuerdo si es Año Nuevo, Navidad Pero este objeto que está parado Se mira muy, muy, muy feo Muy misterioso Está estático prácticamente en el cielo Qué raro Como pudieron ver en el video Si ponen cuidado Prácticamente Si ponen mucho, mucho cuidado El objeto como que tiene luz propia Se puede ver a luz Como alrededor o muy poco Pónganle atención Aquí va otra vez de nuevo Si ven, está parado estáticamente Y ustedes pueden verlo Está estático y si ponen cuidado Se miran como luces alrededor de él Si ven, los carros pasan La televisión está encendida La gente camina Los cables de la luz Están mojados Y si ven una pequeña luz alrededor de él Como un destello Como un destello de luz Qué raro Ustedes Tienen la última conclusión ¿Qué es el que queda? Todo esto ¿Qué es el que queda?